En este video vamos a ver los cálculos del proyecto de sistema de energía solar de inyección a la red con microinversores. ¿Se acuerdan del taller de mecánica industrial que visitamos? En el video anterior está toda la visita completa, como hicimos las mediciones y demás. En este video te voy a enseñar los cálculos. Así que, bienvenido y prepárate. Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. ¿Qué pasa familia? Hoy vamos a hacer el cálculo del espectacular proyecto de inyección a la red para el taller de mecánica industrial. ¿Se acuerdan de la primera parte? Bueno, aquí vamos a calcular los paneles. ¿Qué microinversores vamos a utilizar? ¿Cuántos? La conexión de los equipos y los valores del proyecto. Así que quédate hasta el final para que aprendas muchísimo con el Profe Cris. Bienvenidos. Bueno familia, vamos a empezar por analizar cómo ha venido comportándose el consumo de este taller industrial a lo largo de los últimos meses. Como podemos observar, tenemos un consumo en febrero, en abril, en mayo y en junio. Casualmente el jefe del taller me comentó que más o menos están operando desde finales de febrero y bueno, aquí ya lo estamos observando. Y el mayor consumo lo hemos tenido el mes de mayo. Que hemos consumido unos 354 kilovatios. Llevo el recibo de 372 mil pesitos. Cariñoso, cariñoso. Y el hombre pues está preocupado, está preocupado porque pues de pronto más adelante le pueda subir un poco más. Entonces estamos viendo la posibilidad de hacer un proyecto de energía solar. Entonces, vamos a calcular los paneles. A ver, cálculo de los paneles. Vamos a explicarlo para que usted aprenda cómo es que se calcula. Entonces, el consumo mensual es 354 kilovatios mensuales. Que ese es como el consumo más alto que nosotros registramos. La hora solar pico de Cali, Colombia es de 4,17 horas. Y si tú no sabes cómo sacar la hora solar pico de tu lugar del mundo, en la descripción de este video te voy a enseñar cómo se hace con una aplicación que se llama PBGIS. Bueno, ahora vamos a tomar lo que es el consumo mensual para calcular nuestro consumo diario. Pues dividimos el consumo mensual que nos ha registrado entre 30 días y nos ha dado 11.8 kilovatios diarios de consumo. Si convertimos esos kilovatios en vatios, pues básicamente lo multiplicamos por mil. Eso nos daría 11.800 vatios hora día. Vamos a aumentar un 30% para tener en cuenta las pérdidas. Recuerden que hay que tener muy presente las pérdidas. Entonces, vamos a estar por encima de lo que estamos necesitando para prever las pérdidas. Entonces, al multiplicar por 1.3, estaríamos aumentando un 30% esa necesidad. O sea que diariamente estaríamos hablando de 15.340 vatios hora día. Ahora, vamos a tomar el consumo diario y lo vamos a dividir entre la hora solar pico de Cali, Colombia, que es 4.17 horas. Eso nos va a dar una potencia instalada en paneles de 3.679 vatios pico. ¿Cuál es el panel que vamos a utilizar para este proyecto? Vamos a utilizar los poderosísimos paneles de 555 vatios pico. Aquí tenemos el VOC y el ISC. El VOC es una tensión de 50.3 y el ISC es de 13.96 amperios. Estos son de la marca ZN Shine. Entonces, para saber la cantidad de paneles que necesitamos, vamos a tomar la potencia pico calculada, que fueron 3.679 dividido entre 555. Eso nos va a dar 6.6 paneles o 7 paneles. Pero, como vamos a proponer este ejercicio con microinversores, vamos a trabajar de una vez con 8 paneles, para que nos quede esto full, full, full. Entonces, ahora para calcular los microinversores, porque vamos a utilizar microinversores para transformar la corriente directa generada de nuestros paneles solares en corriente alterna. ¡Qué belleza este microinversor de la marca Hoy Miles! de 2.000 vatios trifásico. Tenemos acá puerto positivo-negativo de un panel, positivo-negativo del otro. Tenemos cuatro puertos, cuatro puertos, cuatro entradas de paneles solares. En la ficha técnica de este poderosísimo microinversor que los vende el Profe Cris en Colombia o los promociona a través de Amazon y AliExpress, nos está informando que por puerto está recibiendo un mínimo de 400 vatios en panel hasta 670. ¿Qué nos recomienda? No trabajar paneles mayores a 16 amperios, pero igual él soporta hasta 25 amperios. Tiene una protección hasta 25 amperios. Entonces, es trifásico de 2.000 vatios de potencia. Entonces, como son 4 kilovatios, pues prácticamente 3.000 y pico, 4 kilovatios. Entonces, pues 2 de 2.000. Es que los microinversores básicamente se seleccionan en potencia muy similar a la potencia instalada de paneles. Es muy diferente a los inversores de los sistemas aislados. Muy distinto. ¡Ojo con eso! Recuerden lo que les he explicado el día de hoy. La potencia total en microinversores más o menos es similar a la potencia instalada en paneles solares. Puede estar un poco por debajo, un 80% por debajo, o máximo por encima, por ahí un 30%. Son las recomendaciones que les doy. Ahora bien, ¿cómo quedaría el montaje? ¡Qué belleza! Esto parecen unos satélites prácticamente. Pues tenemos 4 paneles por microinversor ya conectados directamente. Eso no necesita breaker, nada. Eso es de una pam-pam. Si no le alcanzó el cable, hágale extensiones. Y para hacer extensiones hay que saber ponchar MC4s. Y si no sabes, en la descripción del video te voy a enseñar cómo se hacen y en dónde compras la herramientica. Porque es que uno sin herramienta, muy duro puedes. Para hacer estos montajes sin herramienta solar, muy duro. Por eso les recomiendo a continuación la página de recomendados de Amazon del Profe Chris, donde encontrarán los mejores equipos y herramientas para que camellen con energía solar. Llegó la hora de comprar a través de Amazon en la tienda de recomendados del Profe Chris. Podemos encontrar herramientas para trabajar en energía solar. Podemos encontrar pinzas, ponchadoras, herramientas. Podemos encontrar diferentes inversores, inversores híbridos, inversores solos, controladores de carga y mucho más. En la descripción del video, la tienda de recomendados de Amazon del Profe Chris. Bueno, ahora continuemos con la clase. Se acabaron los comerciales. Entonces tenemos los 4 paneles. Los 4 paneles conectados a un micro, 4 paneles al otro micro. Bueno, salen los 2 micros a un bus cable, que es como una extensión especial para micros. Y entonces va a salir la cometida trifásica a 3 líneas a un breaker. Y de ese breaker al tablero. En ese tablero también va a entrar la energía de la calle al mismo tiempo. Recuerden que estos micro inversores son de inyección a red. Ellos primero se van a sincronizar con la energía de la calle. La energía de la calle les va a llegar también, se va a devolver la energía de la calle. Porque van a estar conectados al mismo tablero, al mismo barraje. Entonces la energía de la calle primero llega a los micros. Los micros se sincronizan y después que sueltan la energía para dar energía a este tablero. Este tablero va a recibir dos energías. La energía de la calle y la energía de los micros al mismo tiempo. Cuando los paneles estén produciendo energía, entonces esa energía se va al taller. Toda la energía, si sobra energía porque el taller no necesita tanta energía, entonces esa energía va a la calle, se vende. Y al final del mes usted, pues básicamente todo el mes lo que ha hecho es producir energía con los paneles para el taller. Si le faltó energía de los paneles, compra de la calle. Si le sobra energía de los paneles, la vende. Entonces todos los días usted va a estar comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo. Y al final del mes a usted le va a llegar una factura donde le diga, vea, usted compró tanto, nos vendió tanto, hacen la resta, pague tanto. Eso es dependiendo del lugar del mundo donde estés, te van a pedir unos trámites especiales. Y si estás muy interesado en inyección a red, te recomiendo que llames primero a tu empresa de energía, empresa tradicional de energía y le dices, vea, lo que pasa es que quiero tener paneles solares de inyección a red. ¿Cuál es el trámite o el procedimiento? Ellos te lo envían. Lo que estoy explicando en este video, básicamente la parte técnica, pero el trámite tienes que averiguarlo con la empresa de energía. Entonces, las tres fases ingresan a este breaker, salen al tablero, recuerden que en el tablero, en el barraje están las dos energías. La tierra va de forma directa y en algunas ocasiones estos microinversores traen neutro. Si traen neutro, el neutro también sigue derecho al tablero. Y hay algunos que no traen neutro. Para calcular el breaker es muy sencillo. Pues como los dos micros suman 4000 y son a 220, pues dan 19 amperios por la poderosísima ley de Watt. Entonces, multiplicamos eso por 1.25, que es como un factor de seguridad para los breakers en microinversores o en sistemas de inyección a red. Porque en sistemas aislados yo te expliqué otro método, ojalá no te conjundas. Y en este canal hay varios videos de cómo calcular sistemas aislados. Vamos a colocarle un cable 10, que el cable 10 THHN soporta 30 amperios, pero al final decidí colocarle un 8. ¿Por qué? Porque puede ser más grueso y me gusta que quede como más reforzado allí. Ahora, en valores, la planta solar, pues son cuatro paneles, una estructura para los paneles, dos microinversores, cableado, mano de obra. Y de aquí para abajo ya va a depender de tu país, lo que te diga la empresa de energía que más necesitadas. Por lo menos acá hay que presentar un diseño eléctrico, hay que llamar a una empresa para que haga una auditoría retie, para que hagan una evaluación de la normativa y hay que cambiar el contador por contador bidireccional. En total, este proyecto tendría un valor más o menos de unos 18 millones 580 mil pesos. Y eso en dólares, ¿cuánto es, profe? Que es que yo estoy en otro país. Bueno, digamos que son 19 millones de pesos. Y el dólar está a 4 mil pesos aquí en Colombia. Entonces, más o menos unos 4 mil 750 dólares podría llegar a costar. Aunque, pues, dependiendo de dónde estés, puede ser mucho menos si hay que hacer menos trámites. Bueno, amigos, hemos llegado a la parte final de este video. Ya vienen las sorpresas. Te felicito por haber llegado a esta parte. Aprendiste muchísimo. Espero que valores mi trabajo con un like y una suscripción. Y nos vemos en una próxima clase gratuita. Recuerden haber visto la primera parte para que hayan conocido el taller. Muchas gracias y ya vienen las sorpresas. No, bueno, es hora del soborno. Ahora, puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable Smithers. O puede cambiarla por lo que hay en esta caja. La caja, la caja. Señor Bears, este es un grave problema. No puede repartir dinero para que desaparezca. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tengo el canal VIP de WhatsApp. Donde te vas a enterar de las próximas clases gratuitas. Las próximas fechas de nuestros cursos. Promociones de Aliexpress. De Amazon relacionada con productos de energía solar. Y mucho más. Así que para participar de nuestro canal VIP de WhatsApp. En la descripción del video está el enlace. La otra gran sorpresa que tengo para ti es que también estamos dando una oferta especial en las asesorías. Para que logres hacer tu proyecto de energía solar. Logres cumplir ese sueño con la mejor energía. Y la última sorpresa. La mejor. Tengo la beca del 80% en nuestro curso de energía solar. Cuatro clases en vivo conmigo. Más un mes de plataforma. No lo pienses más y contáctame en la descripción de este video. Muchas gracias y nos vemos en una próxima clase gratuita en este poderoso canal de YouTube.